Y se agregan 20 propiedades incautadas por la PEPCA a dos vinculados en el caso Coral. Todos los detalles a continuación. Como resultado de los últimos allanamientos realizados por el Ministerio Público, fueron incautadas 20 propiedades incluyendo fincas y locales comerciales pertenecientes a parte de los implicados en el entramado de corrupción del caso Coral. Los operativos fueron practicados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, La Vega, Monteplata y San Francisco de Macorís en propiedades del Mayor General Adán Cáceres Silvestre y el Coronel de la Policía Rafael Núñez de Aza, quienes guardan prisión preventiva. Los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA incautaron varias fincas de cacao en la carretera de Camarón en los Botados Llamasá de Monteplata, igualmente una finca de Aoyama y Chinola de 249 tareas, de un terreno a nombre de uno de los imputados, así como finca de piña de 754 tareas en Chirino, Monteplata. Mientras que en la carretera de Las Palmas, Santo Cerro, La Vega, fue incautada una finca de ajíes, cebolla, berenjena, así como una granja de cerdo, de más de 400 tareas, así como un terreno con una casa en Jarabacoa, propiedad de Núñez de Aza. También fue incautada la Plaza Randa Número 2, fábrica de Blood, un drink de dos niveles llamado Aeron Stop, uno llamado Núñez y una banca de lotería llamada AVE, en la carretera San Francisco de Macorís, Nagua, en el bombillo La Tarana, Villarribas. También terrenos sembrados de limones en Ato San Pedro, Arroyo La Guama, Monteplata, y los que lo ocupan presentaron a los fiscales documentos de compra del Consejo Estatal de la Subcarsea. El operativo realizado el pasado jueves es el segundo realizado por el Ministerio Público, incautados en el primero de ellos bienes millonarios, y el apresamiento de varios de los involucrados en el entramado de corrupción. ¿Cree usted que ahora que el Ministerio Público tiene incautada varias propiedades de los implicados del caso Coral, la investigación se les hará más fácil? Cualquiera que sea su opinión, déjamelas en los comentarios. Entre los involucrados figuran además de Cáceres Silvestre y Núñez de Aza, la pastora Rosy Guzmán y su hijo Tanner Flete Guzmán, el mayor de la Armada Alejandro José Montero Cruz, y el mayor Alejandro Giron Jiménez. Contra los cinco, primero la jueza Kenia Romero del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó prisión preventiva por un periodo de 18 meses para ser cumplido en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayó, mientras que en contra del último se ordenó arresto domiciliario. Wilson Camacho, director del PEPCA, explicó que los allanamientos se enmarcan dentro del entramado de corrupción de la Operación Coral y que son para incautar bienes. Dijo que la cantidad de bienes que ha manejado esa red es sumamente cuantiosa, es una segunda ola de incautaciones para llegar hasta el último peso que se hayan robado del erario. Se espera que al final de esta jornada de allanamientos, en propiedades que los fiscales atribuyen son de los imputados, se practiquen varios arrestos. Y de su lado, Wilson Camacho dijo que se están recolectando evidencias y que en la medida en que los allanamientos se cierren, vamos a estar en condición de saber si por alguna razón se han realizado arrestos o no. Esta es toda la información que tenemos por el momento, pero más adelante los mantendremos al tanto con las últimas informaciones de actualidad. Mientras, les invito a que se suscriban a nuestro canal. No olviden dejarnos un me gusta y activar las notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestro contenido a la hora en que lo publiquemos. ¡Hasta la próxima!